Ok amigos, pues ya saqué todo. Esto es todo lo que voy a necesitar para un filtro de carbón para mi tanque de combustible. Como ya está completo y de verdad ya lo quiero instalar en el Supra. Sí me avisaron que es bien importante tener uno de estos filtros atados atrás del tanque. No sé exactamente dónde voy a atarlo, pero estoy seguro que va a ser abajo del frame del chasis, donde está el rear bumper. Y sí, me dijeron que es bien importante porque si voy a correr E85, entonces va a ser ethanol gas y es necesario tener uno de estos filtros porque si no va a apestar a combustible. Entonces esto es todo lo que va a necesitar, que quiero modificar bien rápido. Más de esta partecita, ves, limpiecito. Más de esta partecita, ves, sin menos, aún no es el mismo efecto. Más de esta partecita. ¿Y qué es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nu kita... reye morse, duganit la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, me sorprendió mucho lo bonito que quedó en general, teniendo en cuenta que es solo tubos de PVC con una tapa decente. El tamaño parece ser bien en comparación con los que he visto en eBay y Amazon. Lo único que probablemente haría diferente es no pitar los hilos la próxima vez, porque una vez que selle esto firmemente, no podría abrirlo fácilmente. No quiero hacer un desastre durante este proceso, así que traje papel blanco para usarlo como embudo cuando meta el carbón en el recipiente. El pedazo de acero es muy suave y se siente bastante ligero. Usé una cantidad muy generosa para cubrir la base inferior donde están los pequeños agujeros de ventilación para que no se derrame el carbón. Le metí carbón hasta que alcanzó el borde y rellené el resto con estropajo de acero hasta que quedara ajustado. No lo comprimí completamente, así que no suena como agitador cuando muevo el bote alrededor. Mientras estaba en Lowe's, olvidé conseguir un accesorio, pero tienen algunos en Import Auto. No estoy segura si este funcionaría bien ya que es recto, pero haré mi mejor esfuerzo para trabajar con lo que tengo antes de decidir conseguir un accesorio angular en su lugar. Y ahí lo tienen chicos, un bote de carbón bien creado para mi proyecto Supra. ¡Gracias!